Los nuevos transformadores de corriente de núcleo partido TP han sido especialmente diseñados para su instalación en instalaciones donde no es posible realizar un paro para la instalación de equipos de medida y monitorización de variables eléctricas. Destacan por sus bajas pérdidas, su precisión y su sencilla instalación, gracias a su sistema de apertura instantánea mediante botón que permite su instalación de forma cómoda, ya sea mediante la apertura de un lateral o extrayendo totalmente el frontal del equipo para una correcta instalación del transformador de medida de corriente en cualquier tipo de cuadro eléctrico. Además, tienen un diseño más ligero y compacto para facilitar el trabajo de los instaladores. Incluyen diversos accesorios incluidos con cada equipo para facilitar aún más su montaje. Pestañas no metálicas que permiten una sujeción directa sobre el conductor. Piezas metálicas para conexión directa sobre el panel de un cuadro eléctrico. Híbridas para una instalación rápida, robusta y segura, asegurando la fijación del transformador al conductor y evitando un posible desplazamiento por el cuadro eléctrico. También pueden ser precintados para evitar la manipulación tanto en la bornera como en la etiqueta que detalla la relación de transformación. Los modelos TP6 y TP8 disponen de un accesorio opcional para su fijación en carril DIN, pudiendo ser instalados tanto en posición horizontal como vertical. Los modelos TP10 y TP12 vienen con un accesorio extra, una pieza de bloqueo de apertura para evitar aperturas accidentales.